Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Fernando El Tano Ortiz ni bien llega a Santos y el primer jugador que se arrancaría a la América. El rumor que sacó de los pasillos del fútbol mexicano en las últimas horas es el posible fichaje del Richard Sánchez por Santos Laguna, el mediocampista paraguayo, o es una de las piezas clave en el esquema de Fernando Ortiz. Durante su paso por el Club América, podría ser los pasos de su ex entrenador a la comarca lagunera. La relación entre Ortiz y Sánchez fue una de las más destacadas durante el paso del entrenador argentino por Coapa. El mediocampista paraguayo se convirtió en una pieza fundamental en el esquema del Tano, gracias a su capacidad de recuperación, su visión de juego y su entrega en la cancha. Su entendimiento con el entrenador fue evidente desde el primer momento, y ambos lograron construir una conexión especial dentro y fuera del campo. ¿Pero por qué Richard Sánchez podría ser el primer refuerzo de Ortiz en Santos? Existen varias razones por las que Richard Sánchez podría convertirse en el primer refuerzo de Fernando Ortiz en el Club Lagunero. Conocimiento mutuo. Tanto Ortiz como Sánchez se conocen a la perfección. El entrenador argentino sabe sacar al máximo provecho el talento del paraguayo, y este último se siente cómodo jugando bajo sus órdenes. Necesidad de reforzar el mediocampo. Santos Laguna necesita reforzar su mediocampo, y Richard Sánchez es un jugador que cumple con el perfil que busca el entrenador argentino. Deseo de continuidad. Después de la salida de Ortiz del América, Richard Sánchez ha perdido protagonismo, y podría buscar nuevos aires en un equipo donde pueda sentirse importante. Por otro lado, Tano Ortiz asegura estar comprometido con Santos Laguna. El sábado, el Club Santos Laguna anunció al argentino Fernando Tano Ortiz, como su nuevo director técnico para el torneo Clausura 2025, que comenzará en enero. Ortiz, de 46 años, reemplazará a Ignacio Ambriz, quien fue despedido tras el mal desempeño del equipo en el torneo Apertura. Desde Santos, termino en último lugar. Estoy muy feliz, contento e ilusionado. Es una institución que quiero mucho, y que me ha dado mucho. Una vez prometí a una persona que en algún momento me iba a sentar en el banco de Santos Laguna. El tiempo iba a ser el adecuado. Ahora acá estoy feliz, dijo Tano durante un video donde fue presentado como director técnico. El Tano Ortiz ya tuvo experiencia como técnico en la Liga MX con América, y rayados de Monterrey, donde logró un buen rendimiento, aunque sin conseguir grandes logros. Por su parte, Santos Laguna cerró el ciclo de Nacho Ambriz, y tras varios cambios en su dirección, esta es la primera decisión de Aleko y Raragorri, como nuevo presidente, confiarle en liderazgo del equipo a Fernando Ortiz. El argentino agregó, voy a trabajar 24 horas para que se pueda ver un Santos competitivo, que nos enorgullezca a todos poder ir a la cancha y ver ese Santos que tanto queremos. Mi compromiso es al 100, no tengo dudas de que todos juntos vamos a sacar de la situación, caminemos a nuestro club querido, y volverán etapas gloriosas para nuestros Santos. Por último, ¿por qué no llegó Jimmy Lozano? Santos Laguna terminó en el último lugar de la apertura 20-24, con apenas 10 puntos producto de 2 victorias, 4 empates y 11 derrotas. Por su parte, el Tano Ortiz llega a la comarca tras su paso por Rayados, donde no logró cumplir con los objetivos establecidos, lo que llevó a su destitución. Fue reemplazado por Martín de Michelis para el actual torneo. Nombres como el de Jaime Lozano, Diego Coca, Leandro Cufre, El Pite Altamirano, fueron considerados y entrevistados. Antes de tomar la decisión final, Aleko y Raragorri se reunió el miércoles en Buenos Aires con el Tano Ortiz, para concretar la llegada del también ex-entrimador del Club América. El medio digital Modo Guerrero aclaró por qué no llegó a un acuerdo con Jimmy Lozano. Estimados seguidores de Modo Guerrero, en nombre del medio de comunicación digital Modo Guerrero, reconocemos que algunos detalles importantes no se resolvieron adecuadamente en el tema Jaime Lozano, lo que derivó en la interrupción de las negociaciones, y pudo haber generado expectativas que lamentablemente no se cumplieron. Fernando Ortiz se perfilaba como una de las principales opciones junto a Jaime Lozano, para asumir el cargo. Sin embargo, tras no concretarse los acuerdos necesarios con Lozano, el club optó por avanzar en las negociaciones con Ortiz, quien terminó siendo la elección más adecuada para los objetivos de la institución. Agradecemos su comprensión y el apoyo continuo al trabajo que realizamos. Seguimos comprometidos con fortalecer la relación con los medios y brindar información precisa y confiable. Finalizó el comunicado. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.